Bienvenidos a todos una vez más a un miércoles de charlas técnicas del BIMforum Argentina. En este encuentro contamos con la participación de NG Works, una empresa sponsor del BIMforum, y su charla de hoy más bien de tono descontracturado, llamada Más allá de la zaraza, casos prácticos del BIM para mantenimiento. Hoy contamos con la participación de Ferencia Castro, Product Manager de Innovation de NG Works, que nos acompaña desde California. Son allá las cinco y media para que se den una idea. Por eso, Flor, muchas gracias por acompañarnos hoy. El temario está compuesto de nuevas tendencias que significan realmente. También nos traen tres casos prácticos para ver. Uno de la industria farmacéutica, otro de la industria del petróleo y del gas, y otro de un edificio corporativo. Por último, y a modo de cierre, nos van a estar comentando sobre las lecciones aprendidas y buenas prácticas. Flor, te paso la palabra. Bueno, ahí ya pueden ver todos mis pantallas o no. La vemos perfecto. Bueno, genial. Bueno, muchas gracias Santiago por la introducción. Estén bienvenidos. Ya, como dijo Santiago, acá es bastante temprano, así que les pido que tengan un poco de paciencia, que estoy como recién reaccionando. Bueno, mi nombre es Florencia Castro, yo soy Product Manager como hijo de la unidad de innovación de NG Works. Yo particularmente trabajo en uno de los productos de NG Works, que es UBIM. UBIM es una plataforma para Facility Management, así que vamos a estar enfocando algunos de los casos de BIM para mantenimiento e implementaciones justamente de UBIM. Un poco, volviendo a lo que comentaba Santiago, primero vamos a hablar de algunas nuevas tendencias, algunas buzzwords, algunas cosas que hemos escuchado, que nuestros clientes o nuestros prospectos nos proponen que es a donde quieren llegar. Después vamos a dar tres casos prácticos de distintas industrias, la idea era elegirlos bien distintos, así podíamos ver diferentes usos o diferentes beneficios. Y por último, lecciones aprendidas, un poco como la idea de esta charla, no solo que se puedan llevar una idea bien práctica de cómo hacer y por qué es interesante hacer BIM para FM, sino también que no cometen los mismos errores que nosotros, de una manera que se lleven toda nuestra experiencia y todos los desafíos que hemos tenido, como los resolvimos, así ustedes no tienen esos problemas en el futuro. Bueno, yendo un poquito directamente a la charla, haciendo un breve resumen, ING Works es un proveedor de servicios BIM, principalmente para Estados Unidos y Latinoamérica, aunque bueno, tenemos clientes por otro lado del mundo. ING Works básicamente trabaja todo el ciclo de vida BIM, o sea, hacemos modelado en distintas plataformas, modelado para coordinación, fabricación, para mantenimiento, todo el ciclo de vida BIM y particularmente tenemos una unidad de innovación, que es donde yo trabajo, que tiene dos patas importantes, una de todo lo que es innovación interna, innovación interna se refiere un poco a, bueno, utilizar, digamos, habilidades técnicas para mejorar los procesos propios de modelado, coordinación que se den dentro de la empresa, y luego también se trabaja para clientes externos y se tienen algunos productos, uno de ellos UBIM, que es un poquito orientado más a Facility Management, UBIM es una plataforma cloud que permite a los usuarios acceso a toda la información del edificio a través de una interfaz 2D, 3D. De alguna manera, la idea de UBIM es apalancar todas las ventajas de la tecnología BIM durante la operación y mantenimiento. Ya podemos hablar un poquito más de los beneficios y cómo hacerlo, pero para que tengan una idea, porque muchos de los casos que vamos a tocar, vamos a mencionar UBIM. Luego, ya después yendo un poquito más a la charla, nosotros queríamos empezar, porque la verdad que es algo que vemos muy seguido entre nuestros clientes, eso como les comentaba, nuestros prospectos, ciertas nuevas tendencias que andan por todos lados, que seguramente ustedes también las han escuchado, y la idea es que queremos adaptarla un poquito a cómo podemos comenzar a ir para ese lado a través de el BIM, y BIM para mantenimiento, particularmente en este caso. Algunas de esas tendencias son, por ejemplo, el Digital Twin, o el modelo digital, que lo han escuchado, también lo que es la transformación digital, bueno, cómo es, cómo podemos hacerla, cómo podemos ayudar a nuestros clientes a comenzar y transitar lo que es esta transformación digital. También, si nos vamos un poquito más al lado industrial, está lo que sería como la cuarta revolución industrial, o Industria 4.0, Industria 4.0, tal vez han escuchado, que, bueno, va muy relacionada con lo que es el Internet de las Cosas, la conectividad, data en tiempo real, data accionable para la gente que está produciendo, y después un poquito de realidad virtual y realidad aumentada. Nosotros, como les comentaba, hemos recibido muchos clientes que, bueno, que quieren llegar a esto, pero de alguna manera nuestra responsabilidad es explicarles que antes de correr tienen que gatear, básicamente, entonces para poder ayudarlos a llegar a todo esto, es donde el BIM para mantenimiento entra con fuerza. Básicamente lo que el BIM para operación y mantenimiento permite es contar, construir, básicamente, esta base de datos sobre la cual van a poder montar todas estas tecnologías. Básicamente el BIM para mantenimiento se refiere a poder empoderar al dueño para que tenga esta información accionable y de calidad, de calidad es ultra, muy importante, ya lo vamos a estar revisando un poco más. Después acá tenemos un esquemita que un poco divide la inversión, si se quiere, no vamos a decir costo, la inversión en una obra nueva. Capaz que hay muchos que ya están un poco familiarizados con esto, pero a lo que queremos llegar es que únicamente el 20% de la inversión o del costo que se hace en una obra nueva se gasta durante el diseño y la construcción. Y luego el 80%, o sea, cuatro veces eso durante la vida útil del edificio. Mucho capaz de los que estamos acá, que trabajamos en BIM o que de alguna manera estamos involucrados con esa tecnología, seguramente están familiarizados en todos los ahorros que puede generar en lo que es la etapa de diseño y construcción. BIM, básicamente, puesto en palabras muy simples, es una construcción virtual que nos permite, obviamente, que hacen muchas eficiencias durante la construcción real, digamos. Muchos problemas que nos podemos haber encontrado, interferencias, lo que sea, se resolvieron en un plano más digital, si se quiera, así que después no se llevan a la obra misma. Pero, ¿qué pasa, digamos, con el otro 80% de los costos de ese edificio? Por ahí son mucho más difíciles de computar, porque estamos hablando de un ciclo de vida, una obra puede estar en servicio 20, 30, 50, 100 años, entonces es mucho más difícil, como que ese gasto está mucho más diluido, y cuesta de alguna manera entender que, bueno, que se nos va todo ese dinero en el ciclo de vida del edificio. Y un poco también el objetivo de la charla, y bueno, y lo que nosotros queremos que ustedes se lleven, es nuestra responsabilidad para todos los que hacemos BIM, el evangelizar y darle a entender al dueño cuál es todo el retorno de inversión que él pueda obtener de esta tecnología. Porque básicamente todo lo que construimos es en algún momento para ser usado y operado, entonces con ese objetivo en mente lo que nosotros queremos hacer es que con toda la inversión, si logramos obtener el buy-in de nuestro cliente, de que utilice la tecnología BIM durante la construcción y el diseño, que también lo podamos llevar a la operación. Así que un poco nuestro trabajo es eso, como hacerle entender los beneficios y poder conectar estas áreas que están tan separadas como lo que es, bueno, la obra por un lado y la operación por el otro. Ahora vamos a ir un poquito más puntualmente al BIM para la operación y mantenimiento, ver qué es, cómo podemos hacerlo. Acá vamos a hacer dos distinciones, dos como grandes etapas, si se quiere, de la operación y donde se pueden hacer bien diferencias de los beneficios de BIM. La primera la vamos a charlar más bien los primeros meses, si se quiere, o sea, esa transición desde que terminamos de construir. Desde que terminamos de construir y efectivamente entregamos toda la información en esos primeros meses donde se empieza a operar, donde el equipo de mantenimiento empieza a acomodar todas sus rutinas, empieza a acomodar, y después los otros, los meses posteriores o los años posteriores, que es cuando, bueno, ya tienen todo listo y están operando normalmente. Así que vamos a empezar primero, justamente, en la primera etapa, cómo hacemos esa transición entre la construcción y los primeros meses de operación. Ahí tenemos una imagen de cosas que pasan, que pueden pasar y pasan, que es, por ejemplo, la entrega de todo lo que tiene que ver con los planos, con la información de los equipos, todo lo que entrega la empresa constructora al dueño en formato papel, digamos. Imprimieron todos los planos, imprimieron todos los manuales y le entregan a las personas toda esta información. Acá hay varios problemas. El primero puede ser que esa información ni siquiera llegue a tiempo. Es decir que hay que empezar a operar el edificio y todavía no contamos con esta información. Ese es el primero de los problemas. Pero suponiendo que sí contamos con esta información, acá tenemos una ineficiencia que es hasta ridícula en el caso de que estemos trabajando con BIM, porque esta agente de mantenimiento tiene que procesar nuevamente toda la información que le enviaron, porque estas personas también utilizan otro software de gestión, o tal vez utilizan un Excel en el caso de que no usen nada muy robusto, pero tienen que revisar todos los planos, tienen que revisar todos los manuales, entender qué es lo que hay en su edificio, cómo lo pueden operar, cómo se tiene que operar, dónde están todos los equipos. Entonces, si nosotros estamos estableciendo un flujo de trabajo BIM, en el que diseñamos con BIM, construimos con BIM, dejamos el modelo de acuerdo a las condiciones conforme a obra, que después tengamos esta desconexión tan grande que le entreguemos a la persona esta información, es como que realmente genera muchísimo retrabajo, porque hay que reanalizar toda esa información, y se puede estar introduciendo rol humano, porque manualmente van a tener que posprocesar esta información, y lo que puede ser todavía peor es que en el periodo en el que se instalaran los equipos que recibieron, yo estoy revisando toda esta información, estoy viendo qué es lo que tengo en mi edificio, y me doy cuenta que tengo ciertos equipos que ya tendría que haberle realizado ciertas rutinas de mantenimiento hace dos semanas, por ejemplo. Entonces estoy llegando tarde con los mantenimientos preventivos, y ya estoy de alguna manera corriendo con desventaja, o no haciendo todo lo que yo puedo como dueño o como persona que opero esos equipos para asegurarme de que lleguen a su vida útil sin problemas. Entonces este es el primer como gran beneficio de BIM, que nosotros tenemos la posibilidad de hacer fluir la información directamente, desde lo que puede ser un modelo de Revit, hasta un sistema de gestión que utilice la gente de mantenimiento, lo vamos a ver en nuestro ejemplo con UBIM, o simplemente podemos conversar con el dueño, conversar con la gente de mantenimiento si es que está disponible, y decir, bueno, ¿en qué formato te queda cómodo que nosotros entreguemos esta información? Y nosotros poder hacerla fluir a cualquier sistema que ellos quieran. Y ni siquiera hay que irnos tan a esta situación tan pobre hombre con toda esta información que tienen que gestionar, sino que podemos verlo, incluso nosotros trabajamos mucho con clientes de Estados Unidos que están mucho más por ahí adelantados con todo lo que es la tecnología BIM, y aún vemos un montón de ineficiencias. Por ejemplo, puntualmente uno de nuestros clientes que trabaja en el equipo de operación y mantenimiento de los estadios donde se juega el US Open, que a pesar del coronavirus se va a jugar el mes que viene, esta persona creó un BIM plan, un BIM execution plan, estuvimos un montón de tiempo hablando de nomenclaturas, de los activos, de cómo hacer fluir esta información justamente hacia UBIM y hacia otro sistema de gestión con el que ellos trabajan, y realmente se trabajó todo este flujo para evitar esto que vemos aquí, y ¿qué pasó? Me dice, Chuck, mira, a mí me entregaron un Dropbox que tiene 2.000 archivos, y yo no sé qué corresponde a cada uno de mis equipos. Dice, yo estoy horas y horas revisando todos los archivos del Dropbox para tratar de encontrar el manual de este equipo que tengo acá enfrente, y no lo encontré, dice, o sea, después de que pasé todas esas horas, no lo encontré. ¿Qué pasó? Cosas típicas que pasan en la construcción, en algún momento se iba a instalar otro equipo, pero por alguna razón se cambió, se opinó que íbamos a hacer otro fabricante, otro modelo, y nunca actualizaron esa información, y a él le llegó información vieja, digamos, o sea, como el manual de otro equipo anterior. Entonces, de alguna manera lo que nosotros queremos que se lleven es nuestra responsabilidad o la responsabilidad de todos los que hacemos BIM de hacer fluir esta información, de pensar que, bueno, que por ahí el trabajo de muchos se termina con la entrega de la información o se termina cuando se termina la construcción, pero no hace falta un esfuerzo más ni nada, simplemente con un poquito más de planeamiento podamos conectar estas áreas tan separadas y hacerle la vida más fácil a la gente de operación y mantenimiento. Luego, aquí queremos mostrar estas son unas imágenes puntualmente de la plataforma con la que trabajamos nosotros, que es BIM. Podría ser otra plataforma similar, pero lo que queremos transmitir es que la idea es que se puede hacer un intercambio de información mejor, de forma que el usuario reciba los equipos que tiene, en donde están, toda la información relacionada con ese equipo ya sea manuales, garantías, fotos, diagramas, procedimientos, todo relacionado al equipo de forma que lo puedo encontrar rápido y fácil. Un poquito esa es la idea de los beneficios que BIM para mantenimiento nos puede dar en las etapas más tempranas. Nos puede dar una forma que la gente de operación y mantenimiento no tiene que hacer un retrabajo horrible de revisar toda esa información cuando esa información ya estuvo tratada y ya estuvo de calidad y fue chequeada un montón de veces en el proceso BIM propio. Así que no hace falta que entreguemos esa información en ese formato tan poco amigable o peor que el dueño decía, bueno, voy a contratar otra empresa para que me haga un inventario de lo que tengo en mi edificio. Eso también es ridículo. O sea, tenemos un montón de ineficiencias por todos lados que podemos arreglar con el flujo de operación y mantenimiento. Esto se refiere un poquito a las primeras etapas como yo les comentaba, digamos, cuando hacemos esa transición. Ahora, una vez que se realizó la transición, ya sea si la pobre gente tuvo que revisar toda esa información o pudimos establecer un flujo para hacer fluir la información desde el modelo Revit hasta el sistema de gestión o en un formato amigable para el dueño. ¿Cuáles son los beneficios de contar con este modelo BIM durante la operación? Es decir, durante el día a día de una persona, un técnico de mantenimiento. Un poco para ver eso, lo que nosotros hicimos fue agarrar tres casos de uso bastante distintos o de industrias distintas donde el beneficio y el uso era bien distinto. Lo que nosotros queremos hacer es compartirles un poco lo que nosotros hemos aprendido, los beneficios que nosotros vemos y que nuestros clientes también valoran, pero con el disclaimer de alguna manera de que estos son algunos, nosotros a medida que vamos trabajando en distintas industrias vemos otros beneficios, así que siempre es interesante comentarle, digamos, al dueño todos estos, pero siempre dejar abierto porque nuevas industrias realmente ven distintos beneficios. Bueno, y ya para terminar un poquito de la introducción y ir puntualmente a los casos prácticos vamos a empezar el primero es una fábrica de medicamentos Gilead Sciences Gilead es una de las farmacéuticas que está trabajando incluso en la búsqueda de la cura del coronavirus es una empresa internacional con sede principal en Foster City que es cerca de San Francisco aquí en California y nosotros puntualmente realizamos una implementación en una fábrica nueva o sea en un proyecto nuevo en La Verne que es una ciudad cerquita de Los Ángeles algo particular que nos pasó por ahí con este con este proyecto y que no es lo que habitualmente pasa o lo que les va a pasar a ustedes cuando empiezan a trabajar con clientes es que el cliente tenía muy claro lo que estaba buscando en particularmente en operaciones y mantenimiento es un área como un poco muy innovadora si se quiere para atraer el BIM entonces los clientes no están bien claros en el beneficio entonces es bastante particular que nos haya tocado como en este caso una empresa que vino y nos dijo no mi visión de Industria 4.0 es esta yo quiero que ING Works me ayude a llegar ahí un poco esa fue la la situación con esta empresa acá tenemos algunas imágenes como para que vayamos viendo mientras que les voy contando como fue la historia ellos tenían su visión de Industria 4.0 un plan creo que era de acá cinco años y lo que querían era que nosotros ING Works los ayudáramos a utilizar los modelos que realizó el contratista en este caso ING Works no participó de nada relacionado con el modelado y la coordinación sino que directamente tomamos la aposta en la parte de operación y mantenimiento puntualmente en este caso ¿qué era lo que ellos querían lograr? nosotros tuvimos varias charlas de descubrimiento incluso en principio trabajamos con algunos sistemas críticos como piloto y después extendimos a todos los otros sistemas de la planta y lo importante era entender bueno ¿qué es lo que ellos pretenden de estos modelos para operación y mantenimiento? y es bien particular en este caso porque lo que ellos querían para lo que ellos querían utilizar los modelos era para empoderar a los técnicos para que puedan tener una visión general del impacto de su trabajo es decir ellos querían que una persona de mantenimiento un técnico que estuviera trabajando puntualmente en un equipo entendiera que ese equipo podía ser o no crítico dentro de un sistema que a la vez era parte de un proceso mayor lo que ellos querían era dar visibilidad básicamente que la gente de mantenimiento pudiera entender que su trabajo va acompañado o sea debe apoyar a las metas de la empresa una de las cosas que pasa mucho en mantenimiento es que mantenimiento tiene sus propias KPIs entonces de alguna manera tienen que cumplir con sus rutinas de mantenimiento y a veces se pierde un poco bueno debe pasar en todas las empresas no solo en el sector de mantenimiento pero digamos como que cada uno trabaja en su en su silo si se quiere y no está conectado a las metas mayores de la empresa entonces lo que Gile de una manera quería romper quería que el personal de mantenimiento pudiera entender que cuando cuando está trabajando sobre algo pudiera entender el impacto que eso iba a tener en un proceso que podía estar afectando producción obviamente en una fábrica de medicamentos es más estricto que nunca pero eso era básicamente lo que ellos querían lograr y UBIM se los permitía ¿por qué? porque en UBIM ellos pueden entrar buscar equipos buscar sistemas ver dentro de un sistema cuáles son los subsistemas entender los elementos críticos visualizar una isométrica de un sistema entonces de alguna manera les permitía bien rápidamente encontrar toda la información relacionada a lo que ellos estaban trabajando una cosa importante en relación a UBIM porque capaz acá todos somos como estamos un poquito relacionados con la tecnología BIM pero es importante saber que UBIM remueve un poco la complejidad de lo que son todos los software de modelado BIM si estamos hablando por ejemplo de un Revit UBIM es bastante distinto UBIM tiene la visión de simplicidad trabaja con un usuario final totalmente distinto al que puede ser un modelador de Revit si no son técnicos de mantenimiento entonces la interfaz es bien similar a lo que podría ser un Google Maps donde una persona puede entrar puede buscar un equipo y entender la información relacionada a eso y cómo se obviamente cómo afecta y cómo se relaciona con los principales sistemas de la planta acá hay otras imágenes también es muy interesante junto con toda esta etapa de descubrimiento que nosotros teníamos entender qué otros sistemas ellos van a utilizar y cómo se puede relacionar esto con el BIM para operación y mantenimiento en este caso ellos utilizan un sistema de gestión para todo lo que tiene que ver con mantenimiento preventivo y órdenes de trabajo compras y un montón de cosas que se llama IBM Máximo entonces era interesante para ellos por más que ellos decidieron mantener las dos plataformas separadas por un lado IBM y por otro lado IBM Máximo era muy interesante qué es lo que ellos querían ver en los equipos ¿verdad? y eso ya lo vamos a volver a mencionar y voy a hacer como un disco rayado básicamente pero es muy interesante tener siempre al usuario finalmente es muy distinto implementar un modelo para operación y mantenimiento no significa que yo exporto los 40 atributos de diseño de mi familia de Revit y digo mira tenés tu modelo todo lleno de información no no se trata de eso se trata de involucrar justamente al personal y ver qué es lo que ellos están buscando y qué les sirve particularmente por ejemplo en este caso eran poquitos atributos los que ellos querían ver querían ver el fabricante querían ver número de serie querían ver cuál es la nomenclatura para buscar este equipo en el otro sistema en IBM Máximo y otro atributo que la verdad que no no se ve en Revit habitualmente pero que se llamaba función y era bueno quiero ver en UBIM quiero que me expliquen con dos frasecitas cuál es la función de este equipo en el sistema entonces es como bien interesante ver qué información podemos llegar a extraer de un modelo BIM y qué información realmente es útil para operación y mantenimiento acá hay unas imágenes que más o menos muestran bueno la planta y después el modelo que nosotros realizamos también lo vamos a ver un poquito en las lecciones aprendidas pero por ir adelantando hemos descubierto que menos es más en vez de tender siempre un mayor LOD mayor nivel de detalle en operación y mantenimiento vimos que cuanto más simple lo podemos mantener mejor entonces van a ver que en esta imagen se ve que digamos se simplifica y se dejan únicamente los equipos necesarios o la información necesaria para operación y mantenimiento y ahora como para cerrar un poquito este caso en particular vamos a hablar de cuáles fueron los principales beneficios para lo que ellos utilizaron UBIM en principio es la realización de entrenamientos ellos hicieron un estudio y se dieron cuenta que los entrenamientos que estaban realizando no estaban dando el retorno de inversión que ellos querían es decir realizaban ciertos entrenamientos pero la persona que recibía la información no la absorbía y la retenía al nivel que ellos estaban esperando imagínense que puntualmente en una fábrica de mantenimiento de medicamentos pero la verdad que en cualquier fábrica hoy en día o diríamos hasta en cualquier edificio la tecnología cambió muchísimo son fábricas que están todo el tiempo remodelando haciendo nuevas líneas cambiando todo entonces necesitan que el personal de mantenimiento esté siempre entrenado como ya se rompió un poquito el paradigma ese de que yo como persona de mantenimiento hace 30 años que trabajo acá y sé todo y tengo todo en mi cabeza no, de alguna manera quieren democratizar todo ese entrenamiento entonces se dieron cuenta que digamos no estaban dando los resultados que querían sus entrenamientos e investigando un poquito descubrieron obviamente con la pirámide de entrenamiento que la mejor forma de aprender es haciendo pero la segunda mejor es interactuando con la información entonces crearon o sea armamos UBIM de forma que ellos podían interactuar con esa información la gente podía ir hacer caminatas virtuales dar doble click entender los elementos críticos entonces con esa interacción con la información vieron una mayor retención y absorción de la información que a través de un powerpoint u otros métodos un poco más tradicionales después en lo que tiene que ver con la resolución de problemas o troubleshooting de alguna manera un ambiente 3D da muchas más herramientas para resolver inconvenientes porque vamos a hacer un ejemplo como súper súper básico que puede ser una fuga de agua fría si estamos hablando de una fábrica de medicamentos van a haber cosas más graves que una fuga de agua fría pero como para hacerlo bien sencillo en el caso de ese tipo de problema para resolverlo de una forma tradicional uno tendría que ir buscar los planos y entender digamos dónde están las válvulas que tengo que cerrar para evitar que eso siga pasando con un modelo 3D lo que uno puede hacer es ir directamente aislar el sistema y con un par de clics encontrar cuáles son las válvulas críticas y por más de que digamos se pueda hacer con los planos siempre que tenemos este tipo de problemas la idea es resolverlo lo más rápido posible el tiempo apremia acá en este caso por ejemplo nosotros trabajamos con otro cliente que es súper 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 distinto que es un resort en Las Vegas para que vean que se repite en distintas industrias Peter que era la persona con la que nosotros conversábamos o sea nuestro punto de contacto era el jefe de operación y mantenimiento y nos comentaba que en su trabajo anterior también en otro resort porque se ve que en Las Vegas se quedan así como en la misma industria que en su trabajo anterior habían tenido un problema porque tenía un asperador que largaba agua largaba agua largaba agua y entre que pudieran resolver más o menos bueno dónde estaba y dejar que deje de largar agua dicen tuvimos que gastar 250 mil dólares en cambiar las alfombras de las habitaciones entonces en un caso por ahí que uno dice bueno no es tan crítico como un hotel o un resort también genera gastos súper súper altos y después un poco en relación a planear las tareas de mantenimiento por más que por más que el BIM no fue utilizado puntualmente o el BIM para operación no fue utilizado puntualmente para el traqueo de las rutinas de mantenimiento y las órdenes de trabajo de correctiva que sería por ejemplo se rompió esto hay que arreglarlo si se utiliza para todo lo que tiene que ver con el planeamiento ¿por qué? pues justamente en el modelo 3D uno puede entender sobre qué tiene que trabajar puede ver dónde está ubicado directamente o sea en un ambiente 3D puede identificar si es un equipo que está ubicado en altura si es un equipo que está ubicado en un área que tenga algún tipo de riesgo si es un área que ellos tienen como distintos niveles de sanitización recuerdo a la ISO entonces por ahí para acceder a ciertas áreas necesito preparación especial cuál es la información que tengo que llevar cuáles son los procedimientos de estándar de ese equipo entonces de alguna manera si yo trabajo en ese equipo qué es lo que voy a estar afectando aguas arriba y aguas abajo de alguna manera el modelo 3D les brindaba toda esta visión general sobre lo que tenían que realizar y un poco para terminar este caso y para que se lleven una idea un poquito más más concisa realizamos un estudio un poco del retorno de inversión porque por ahí hablamos de estos beneficios como para poner en un caso en un business case digamos cuando uno tiene que plantear esto a un cliente cuáles son realmente el retorno de inversión en todo esto cuando nosotros trabajamos en eso dejamos el caso del medio digamos la resolución de problemas fuera del estudio porque por ahí es un poco más difícil computar algo que puede llegar a pasar entonces trabajamos en los entrenamientos y en el planeado de tareas de mantenimiento los entrenamientos como los evaluamos bastante sencillo dos personas una con la plataforma otra sin la plataforma y después se le hacían preguntas típicas bueno de los sistemas de si podía identificar los componentes críticos bla bla todo eso y vimos obviamente que la persona que había hecho sus entrenamientos con UIN tenía mayor comprensión de todo y en el planeamiento de las tareas de mantenimiento también se evaluó bastante fácil dos personas una con acceso a la plataforma la otra no y se evaluó la cantidad de tareas completadas contra las planeadas básicamente a qué nivel de completación llegaron con esos dos casos de uso nosotros evaluamos que para una fábrica de medicamentos teníamos ahorros de hasta 120 mil dólares anuales 120 mil dólares o sea es un montón de plata entonces por ahí es como interesante también no solo verlo en los beneficios y cómo le podemos hacer la vida más fácil sino también entender el costo de oportunidad de no estar haciendo nada con esto 120 mil dólares es mucha plata bueno ahora cerramos un poquito con este que quiero hacernos más antes de que se me termine el tiempo ahora un segundo caso que es una planta de almacenamiento de gas en este caso Puchet Sound es una empresa que hace 145 años que brinda energía y gas natural de todo lo que es el noroeste de Estados Unidos en este caso en particular sí fue un poquito más habitual si quiero como le pueden llegar a pasar estos casos de BIM para operación y mantenimiento porque se presentó la oportunidad de aprovechar la inversión que ya se estaba realizando en el BIM nosotros particularmente trabajamos con una planta en Washington en el estado de Washington y lo que sucedió en este caso fue que el cliente contrata a UBIM para que contrata a UNG Works para que hiciéramos un relevamiento porque bueno la planta fue construida en el 70 estamos hablando de casos en los que los planos hasta estaban hechos a mano muchos de esos y bueno y este tipo de plantas al igual que la fábrica de medicamentos tiene muchas remodelaciones muchos cambios entonces ya no contaban con las condiciones conforme a obra en este caso digamos no estaban muy relacionados con la tecnología pero ING Works les presenta el flujo scan to BIM que no sé si están todos muy relacionados con eso pero básicamente lo que se hace es ir a escanear con un escanear láser 3D se hace un relevamiento 3D del lugar después eso se lleva esa nube de puntos que se genera que es la segunda cambio violeta que vemos esa nube de puntos que se genera se importa en un software que en este caso se utilizó Revit se modela a partir de eso y se entregan de allí se exportan los planos básicamente esto fue digamos lo que se le presentó al cliente pero a la vez y otra vez voy a mencionar con lo mismo la idea de evangelizar y que el cliente pueda obtener el mayor retorno de inversión del esfuerzo económico que está haciendo en este caso se le ofreció también UBIM como para que pudiera tener toda su información cloud y accesible alrededor de todos sus equipos en este caso la verdad es que para el cliente en relación a la inversión que ya estaba haciendo lo que era el escaneo y el modelado obtener los dibujos realmente el esfuerzo para obtener UBIM era mínimo que es lo que lo que sabe pasar porque las inversiones BIM son bastante grandes entonces la verdad es que no lo pensó mucho y directamente dijo sí me parece como súper útil tener la información en el cloud entonces nosotros empezamos a obviamente que cargar toda la información subimos los modelos y acá otra vez está interesante ver este cuáles fueron los principales usos porque esta es una industria bien distinta la verdad que para nosotros fue un proyecto bien distinto porque el beneficio que más digamos aportaba valor el cliente era la posibilidad de tener documentos linkeados a los tramos de cañería nosotros en la gran mayoría de los proyectos que trabajamos no no ponemos información en lo que son los caños porque la realidad es que nosotros nos enfocamos más en lo que son equipos instrumentos ese tipo de cosas sistemas y no realmente lo que son tramos de cañería pero bueno como les comentaba uno por ahí se va cambiando de industria y va viendo distintos distintos valor que puede ir aportando en este caso en estas plantas de gas lo que hacen es realizarle test a cada uno de los tramos de cañería test de presión entonces es como súper interesante por ahí estar en la planta y poder virtualmente con la tablet dar doble clic en un tramo y obtener los test ahí ponemos un ejemplo de cómo se nombran los tramos de cañería en un diagrama de proceso o sea con todos esos trámitos de información que es el diámetro el servicio el material del caño una numeración todos esos esos pequeños esas pequeñas informaciones conforman el número de línea que es como se identifica un tramo de cañería así que imagínense que si yo quiero saber si no estoy utilizando bien para operación y mantenimiento y quiero saber el test que se le realizo a una cañería en particular que se lo piden mucho por un tema de auditorías uno tiene que ir al plano encontrar este choclo de información y después ver si tengo en otro sistema donde puedo cargar este choclo de información y obtener el test muy distinto de si uno va digamos virtualmente al lugar en donde está da doble clic y obtiene el documento este proyecto también fue como fue como todo hecho in house si se quiere porque nosotros hicimos el escaneo y el modelado entonces también nos permitió luego de que el equipo de scan to beam pasó digamos el proyecto al equipo de beam para mantenimiento permitió tener mucho control sobre el modelo entonces nosotros de esa manera podíamos entender bueno que es la información que queremos poner podíamos ir monitoreando todo eso no es que la gran mayoría de las veces pasa que nosotros no trabajamos con los modelos que o sea los modelos que implementamos para operación y mantenimiento no los hicimos nosotros y pasa la gran mayoría de las veces pero si se puede participar desde temprano y tener cierto cierto grado de control como para verificar que se están cumpliendo ciertos requisitos la verdad que es el trabajo bastante más fácil y evita mucho post procesamiento y bueno y retrabajo hasta a veces en algunos casos y en este caso también es interesante siempre trabajar con el dueño porque el dueño bueno hicimos como una implementación inicial y después trabajamos en otra segunda etapa en la que dijo bueno ahora que estoy viendo los beneficios más y lo estoy usando todos los días me doy cuenta que quiero que me pongan diámetro exterior diámetro interior el espesor un montón de cosas que uno no sabe o sea habitualmente no traquea sobre los tramos de caño en particular y después bueno acá hay una imagen un poco de lo que es la planta la realidad y la planta dentro de la plataforma de UBIM como para entender que uno puede pasar y empezar esta transformación digital desde la realidad o desde capaz que tener planos en papel hechos a mano a tener una plataforma utilizable día a día por el personal de mantenimiento y un poco de eso este tipo de proceso nosotros lo hemos llamado Scan2FM que lo que permite es que bueno el típico Scan2BIM donde uno va y hace relevamiento y obtiene toda la información también obtener esta plataforma para ser utilizada durante operaciones y mantenimiento y no que solo se lleve los planos este por ahí un segundo caso ahora vamos a pasar el último todavía estoy bastante bien de tiempo vamos a pasar al último caso esto es bien distinto ya nos salimos de las plantas y las cosas industriales y vamos a pasar a un banco en este caso el Banco Nacional de Kuwait fundado en el 52 es la institución financiera más grande de Kuwait el edificio que ven allí en las fotitos fue diseñado por Foster & Partners que se trata de la casa matriz digamos el Headquarters y nosotros también trabajamos en ese edificio y en dos data centers que están allí cerquita también este creo que no solo porque es más reciente pero me parece que es uno de los proyectos más desafiantes en los que hemos trabajado desde muchísimos puntos de vista ahora vamos a comentar un poco bueno cuáles fueron los desafíos y cómo nos hemos ido resolviendo primero primero digamos la diferencia cultural ya hace una diferencia nosotros la gran mayoría de los clientes como comentábamos que teníamos son en Estados Unidos y Latinoamérica lo que genera cosas súper sencillas como que por ejemplo no tenemos tanta diferencia horaria con Argentina por ahí en California y en Argentina tenemos cuatro horas de diferencia pero ya con Medio Oriente son bastantes más horas de diferencia además de que no compartimos ni siquiera los días de descanso creo que ellos descansan viernes y sábado a veces y nosotros en realidad los viernes trabajamos y descansamos hoy domingo obviamente creo que hoy sigan los feriados las diferencias culturales típicas de estar trabajando con Medio Oriente fueron un primer desafío después otra cosa interesante fue voy como mostrando algunas imágenes pero ahí está interesante esa estamos hablando de un edificio de 300 metros de altura y 70 pisos o sea que imagínense que nosotros estábamos intentando abrir estos modelos en Revit con nuestras compus que sirven para eso porque nada son compus con las que se modela y ya estábamos teniendo el Revit tildado entonces desde el vamos digamos era un edificio como súper súper complejo y Ubin como lo ven allí es basado en el cloud digamos esto se renderiza directamente en el Google Chrome entonces allí tuvimos un primer desafío tecnológico súper importante que también estuvo interesante porque dentro de la unidad de innovación empujó a los chicos a buscar nuevas tecnologías a obtener nuevas versiones del visualizador que permitía justamente esto que ustedes están viendo ahora entonces eso estuvo interesante por ese lado también otro desafío bueno estoy capaz no tan desafío pero no hay funcionalidad de Ubin que en este proyecto no se haya utilizado la verdad que ellos utilizaron la plataforma al máximo y algo que es súper distinto en los otros dos casos anteriores y bastante innovador y icónico de este proyecto es que toda la gestión de tareas de mantenimiento se realizó a través de Ubin es decir ellos vinieron con una estrategia de hacer mantenimiento directamente alrededor del modelo BIM y esto no pasa bastante seguido así que es como súper interesante ellos querían hacer mantenimiento alrededor de Ubin alrededor de un modelo de operación de mantenimiento así que todos los mantenimientos preventivos y las work orders correctivas todo se realizaba aquí en Ubin este proyecto aún está aún lo estamos completando estamos esperando entregarlo este mes junto con una serie de entrenamientos nosotros dividimos de alguna manera los roles de los usuarios de Ubin como yo les comenté Ubin está principalmente enfocado al técnico de mantenimiento que es el usuario final la persona que va a estar en este caso por ejemplo particular viendo cuáles son las tareas que tienen asignadas ir gestionando ir poniendo en progreso completando revisando cargando rutinas nuevas y después tenemos otro perfil un poco más BIM si se quiere que es el implementador la persona que trabaja trayendo toda la información desde Revit en este caso hasta Ubin nosotros en el caso particular de este proyecto la implementación la hicimos toda in-house digamos la hicimos toda nosotros pero ahora en esta etapa de training lo que vamos a tener es una suerte de champion directamente dentro del cliente es una extensión del equipo de BIM para mantenimiento dentro del cliente así que allí también se van a hacer entrenamientos un desafío súper grande y que en realidad se dio un poco en el caso de Gilead pero es extrapolable a todas las industrias y es algo que lo vamos a ver un poco en las lecciones aprendidas pero quiero volver a tocarlo es el tema de que en este caso nosotros tampoco realizamos los modelos ni tuvimos ningún nivel de participación mientras que estos modelos se estaban realizando entonces ¿qué pasó? los modelos ya sé si se realizó con el fin de ser utilizado para operación y mantenimiento o no el resultado no fue un modelo para operación y mantenimiento tuvimos un montón de problemas en relación a la información es decir nosotros tenemos unos requerimientos que después podemos compartir con ustedes pero básico si aún no está realizando un modelo para mantenimiento es que todos los equipos que me interesa tener trackeados tengan una identificación única yo los puedo identificar yo puedo hacer fluir esa información y ver bueno ¿qué tengo dentro del edificio y dónde están? acá nos pasó que equipos no estaban identificados o tenemos identificaciones duplicadas que tampoco puede pasar o que los sistemas no estaban bien formados y la verdad que eso genera un montón de trabajo del lado del equipo de BIM para mantenimiento porque si esta es la plataforma que se va a utilizar durante la vida útil del edificio y en base a esto vamos a hacer todos nuestros mantenimientos nosotros no podemos subir información que no esté totalmente correcta y de calidad para esta gente entonces realmente desde nuestro lado fue mucho trabajo acá acá bueno son unas imágenes de la plataforma que vean allí tenemos como aislados unos sistemas yo no recuerdo si esto es aire acondicionado para que vean la densidad y la cantidad de equipos y cosas que se traquean ¿verdad? y acá bueno hay unas imágenes bueno de lo que son las órdenes de trabajo de lo que son las rutinas de mantenimiento preventivo todo esto dentro de la plataforma cloud ¿verdad? y acá puse un ejemplo de algunas de las cosas que nos pasaron para que vean qué básico por ahí es para la persona que está modelando de cuánto inconveniente trae cuando cuando pasamos a operación ¿verdad? en ese caso estamos hablando de el nombramiento de un tipo y lo importante que es para la agenda de mantenimiento tener los los equipos agrupados por tipo ahí yo pongo cuatro ejemplos que no son el mismo tipo son cuatro formas de nombrar algo y lo importante que es que se sea consistente con esto ¿por qué? porque yo si estoy operando y yo tengo un transformador como en este caso me interesa saber si en mi edificio tengo uno solo o tengo cinco iguales porque cinco transformadores iguales yo tengo que aplicarle las mismas rutinas de mantenimiento los tengo que trabajar juntos entonces de alguna manera yo necesito poder agrupar por tipo y si la información que yo recibo es esa que ven allí aquí a la derecha digamos estos cuatro tipos distintos yo no puedo agrupar entonces es como muy muy importante que al momento de estar modelando al momento de estar generando estos modelos si efectivamente son para operación y mantenimiento hay que prestar atención a estas cosas de la misma manera que no se puede crear un tipo por instancia eso tampoco se puede hacer en operación y mantenimiento hay que tener todos esos detalles en mente pero bueno ahí ya me estoy yendo un poco por las ramas muy técnico pero es como para que tengan una idea de que justamente hay que tener todos estos pequeños detallecitos de información en mente cuando se está modelando para operación y mantenimiento que puede pasar que si nosotros estamos modelando para coordinación la verdad es que no me interesa demasiado toda esta información y si esos modelos pues si se utilizan para operación y mantenimiento bueno va a ser el equipo de BIM para FM el que vaya a tener todo este trabajo de trabajar con la información para cerrar un poquito este caso en particular los principales usos y bien distintos a los que veíamos antes son el establecer todas las rutinas de trabajo de mantenimiento preventivo toda la gestión todo el traqueo todos los los técnicos todo eso el planeamiento las vistas en los calendarios todo eso se realiza dentro de la plataforma de BIM como como con una primera como un approach BIM first digamos primero BIM y luego mantenimiento y después la gestión de órdenes de trabajo correctivas es decir si se rompe algo también se carga dentro de UBIM se hace doble clic en el elemento y se dice bueno mira esto está roto y que lo venga a arreglar eso es bien distinto de los casos anteriores en los que por ejemplo en Gilead para toda esta gestión se utilizaba IBM máximo y bueno y en Puchet no lo mencioné pero se utilizaba SAP que es un competidor también grande de IBM máximo entonces además de todos los beneficios que ya vimos de entender visualmente dónde está el equipo que si tengo que trabajar en esta válvula que cuando vaya al lugar me den cuenta que es esa y no porque tenga 15 iguales esté viendo bueno cuál es la que yo tengo que trabajar además de todo eso propio inherente al modelo 3D y la información que nos da también haciendo la gestión de mantenimiento preventivo y de trabajo correctivo dentro de la plataforma bueno ahí se terminan un poquito los ejemplos prácticos nuestra idea fue seleccionar bien distintos donde el beneficio por ahí para el cliente fuera desde lados bien distintos como para que se puedan llevar un primer pantallazo de lo que se pueden encontrar o de lo que pueden ofrecer a sus clientes y ahora lo que nosotros queremos hacer es como un resumen de cuáles fueron los principales desafíos que nosotros hemos visto y de alguna manera consejo si se quiero buenas prácticas para que si ustedes van a hacer operaciones de mantenimiento con BIM no les pase lo mismo que a nosotros o por lo menos ya sepa más o menos por dónde atacarlo el primer punto que ya lo mencioné varias veces pero bueno ahora que estamos hablando de charla lo voy a volver a mencionar es entender los beneficios del modelo BIM los beneficios de la tecnología BIM y transmitírselo a nuestros clientes nuestros clientes tienen que saber básicamente que es nuestra responsabilidad evangelizarlos para que entiendan todo el retorno de inversión que pueden obtener de sus esfuerzos y cómo realmente nosotros por ahí capaz que la gran mayoría en esta charla trabaja más del lado de diseño y construcción pero cómo se puede hacer un mejor planeamiento para hacerle la vida más fácil a los que vienen después otra vez todo lo que nosotros diseñamos y construimos para ser operado en algún momento entonces hay que siempre tener eso en mente bueno involucrar el personal de mantenimiento cliente final lo antes posible muchas veces si son nuevas construcciones capaz que todavía no tenemos el personal de mantenimiento no está ni siquiera contratado entonces no hay no tenemos esa forma de involucrarlos y ver realmente lo que necesitan en ese caso uno puede siempre trabajar con el cliente o digamos hay estándar por todos lados o bueno nos pueden también contactar a nosotros que ya hemos transitado este camino varias veces y más o menos sabemos cuál es la información básica que es interesante que estén en ese modelo pero si no siempre tratar de involucrar a la gente de mantenimiento ellos van a tener los mejores inputs ellos van a tener mejor feedback y van a saber qué realmente les hace falta después alinear los subcontratistas bueno en este caso lo que lo que queríamos transmitir es que es súper importante porque nos pasó en el caso de Gilead y en el caso del banco de Kuwait y no nos pasó en el caso de Puget pero bueno la verdad que fue súper particular no es no es lo habitual que nos pase que siempre estemos trabajando con modelos que nosotros mismos modelamos la gran mayoría de las veces trabajamos con modelos de una de otro contratista es muy importante que si se puede trabajar siempre cuanto antes se puede iniciar la iniciativa de iniciar la iniciativa de BIM para operación y mantenimiento en el proyecto mejor porque allí se puede armar un BIM execution plan o sea un BIM plan en el que veamos bueno qué es la información que hace falta cómo queremos modelar para poder hacer fluir la información en el caso de la información que hace falta también es súper interesante porque BIM para para mantenimiento no significa que a todos los equipos le vamos a poner 20 nuevos atributos y pedirle a todos los subcontratistas que rellenen toda esa información en BIM tampoco es la idea o sea tenemos que tener en mente que es realmente lo que hace falta y ahí crear los atributos en el modelo y siempre hacer seguimientos nosotros cuando tenemos la oportunidad cuando estamos involucrados un poco más temprano o bueno cuando los modelos lo hacemos nosotros mucho más fácil pero siempre estar cerca del modelo para asegurarse que esos requerimientos se cumplan porque esa cosita re chiquitita que yo les mostré de los tipos y de distintas formas de nombrarlo la verdad que después es un dolor de cabeza cuando uno quiere operar entonces siempre estar bien cerca para asegurarse que eso se cumpla y después lo último que es bueno menos es más que nos parece interesante cerrar con esto porque nada de nuestra experiencia lo que nos hemos dado cuenta es que uno siempre tiende a un mayor nivel de detalle como yo les comentaba pero cuando se trabaja con mantenimiento es muy interesante saber qué es lo que a ellos les hace falta nosotros no podemos desde un lado por ahí de un contratista en que trabaja en diseño decir bueno yo te tiro todos estos 40 atributos de la familia y ahí tenés toda la información de facility y no te podés quejar no no es así realmente cuando uno involucra el personal se da cuenta que los atributos que a ellos le hacen falta por ahí son re poquitos puede llegar a ser el fabricante puede llegar a ser el modelo después hay un link para que ellos puedan ir al website del fabricante y ver más información realmente cuanto menos podamos poner cuanto más más simple podamos dejar este modelo para operación de mantenimiento mejor recordemos que esta gente no trabaja con tecnología BIM así que si nosotros vamos a introducir este cambio que ya vimos que es positivo tenemos que hacer lo posible por introducirlo de la forma menos traumática posible así que siempre mantener que menos es más como una premisa en todos nuestros proyectos y bueno y ahí ya estuve hablando por bastante rato así que espero que se hayan podido ir con una idea un poco más bajada a tierra si se quiere de BIM para operación y mantenimiento de cuáles son los beneficios de cómo es un poco el proceso en el caso de que les interese conocer los requerimientos que nosotros armamos internamente para asegurarnos que los modelos que nos llegan estén medianamente aptos para operación de mantenimiento nos pueden contactar ahí está mi LinkedIn y tenemos también el de ING Works en Estados Unidos y en Latinoamérica y también el de IOM que tienen LinkedIn por separado y bueno y ahora sí estamos con un momento de preguntas que me tengo que fijar en el chat muchas gracias Flor yo acá te doy una mano mientras invitamos al resto de los participantes a seguir haciendo consultas tenemos una de ya te digo quién Matías que pregunta ¿cuál es el procedimiento para definir un set de atributos en etapa de diseño de los assets BIM modelados para que sean compatibles con el uso 7D? bueno la verdad que el procedimiento para hacerlo el mejor procedimiento utópicamente es poder trabajar con el cliente ¿verdad? poder trabajar si hay un equipo de operación de mantenimiento que esté presente y que sepa cuáles son los atributos que ellos le van a servir hay que tener en mente que a veces cuáles son los sistemas que ellos van a utilizar también porque si ellos van a utilizar algún sistema de gestión y a ellos les sirve recibir la información de tal forma entender qué atributos les hacen falta eso sería el mejor de los casos y si no podemos contar con eso que muchas veces no se puede y uno tiene que hacer una decisión basada en la experiencia hay estándares internacionales uno de ellos es COVID no sé si lo han escuchado pero básicamente establece cuáles son los los parámetros interesantes según la categoría de equipo por ejemplo si estás hablando de un equipo de aire acondicionado qué es lo que debería podemos trackear en un equipo de aire acondicionado es bastante exhaustivo el estándar pero si no tenemos posibilidad de conversar con el dueño o no contamos con tanta experiencia al respecto siempre se puede revisar eso y bueno estos son los atributos que se saben trackear según el estándar así que más o menos van a andar bien por ese lado perfecto también teníamos otra que ahí estuvo dando una mano Axel consultaban si por ejemplo en plantas industriales es habitual el uso de software de plant design tal es el caso de smart plant 3D Abeba si es posible subir esta info a UBIM Axel le respondió que sí que a través de Navis no sé si querés agregar algo ahí Flor no dale sí no y que luego por ejemplo también un poco con esa retomando un poquito ese hilo consultaron si había pérdida de información haciéndolo a través de Navis por ejemplo bueno por ahí como volviendo un poquito esto ya es bastante particular de UBIM pero la forma en la que nosotros implementamos es a través de una DIN que puede ser de Revit en el caso de que el modelo sea nativo todo en Revit y en este caso que no es nativo todo en Revit trabajamos con Navisworks como decía Axel no 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 debería haber pérdida de información porque todos los atributos que que están por ejemplo en un Revit se pasan directamente a Navisworks sin problemas y el tratamiento de la data se hace por ese lado no sé bien cómo funciona a viva pero con el smart plant 3D hemos trabajado con AutoCAD 3D Fabrication todo eso que se utiliza mucho hemos trabajado sin problemas y lo hacemos a través de Navisworks no sé si por ahí me quedó algún aspecto sin mencionar pero me parece que estamos perfecto después también Pablo nos consulta si UBIM está disponible en dispositivos móviles si es así específicamente en Android o iOS bueno actualmente lo que nosotros tenemos es acceso a través del móvil pero con el browser no con una aplicación nativa nosotros ahora sobre fin de año si vamos a trabajar en una aplicación nativa digamos del celular y la tecnología que hemos utilizado hace para que funcione en Android y iOS pero lo que hemos visto hasta ahora por ahí es que nuestros clientes utilizan más a través de la tablet la tablet tiene como el beneficio de tener más espacio para todo lo que es la gestión del modelo 3D la aplicación incluso que nosotros vamos a desarrollar no está basada en principio en el modelo 3D por lo incómodo por ahí que puede llegar a ser ver el modelo en el telefonito chiquito entonces va a ser más para lo que es gestión de órdenes de trabajo y mantenimientos preventivos eso no sé por ahí me parece que contesta perfecto perfecto a ver tenemos alguna otra más por acá nos consultan también cómo es el proceso de linkear estos documentos no están alojados exactamente eso depende mucho de cómo de cómo se realice toda la la estrategia de BIM para operación y mantenimiento en el caso de los casos que yo mencioné como para hablarlo más bajado a tierra cuando se trabaja con UBIM esos documentos se gestionan o sea se alojan directamente en el cloud en el caso de que el cliente esté usando la versión cloud de UBIM si está usando una versión on-premise que es otra opción que nosotros tenemos se alojan en sus servidores la versión on-premise básicamente lo que lo que el beneficio si se quiere es para hacer estos clientes que tienen requerimientos de seguridad más más alto más complicados deciden hostear su propia información no les gusta el cloud entonces tienen todo en el servidor y sobre el proceso de cómo se hacen fluir estos documentos como un poquito hablamos antes nosotros obviamente que en UBIM tenemos una manera de subirlos como masivamente no es que hay que ir subiendo uno por uno pero si se puede empezar a trabajar lo más temprano posible y se puede ya ir subiendo y actualizando los modelos en UBIM ahí vamos trabajando también con los documentos durante por ahí una etapa de construcción perfecto Flor veo que hay una que otra pero entiendo que ya fue respondida un poco cuando ampliabas lo de LADIN para otros programas y demás damos los últimos segunditos acá bueno nos consulta cuáles son los costos de UBIM ok este si ahí yo también encontré otra UBIM después si quieren me pueden contactar para verlo en el caso particular pero como para hablar un poco en general es un modelo de precio por proyecto si se quiere con número de usuarios ilimitados para la versión cloud entonces va a depender mucho del tamaño del proyecto pero bueno tener usuarios ilimitados y después hay otro de obras de infraestructura vial si empezamos a trabajar con un proyecto de un puente en Panamá la verdad es que no lo terminamos de ejecutar de implementar realmente pero es interesante la pregunta porque hemos recibido muchos bueno justo ahora un poco está todo parado por el tema del coronavirus pero antes de de todo este tema de la pandemia tuvimos muchos contactos de metros trenes y de ese tipo de obras que parece que se están queriendo mover a un esquema BIM para para mantenimiento creo que no hay un caso de éxito todavía entonces como que todos están buscando un caso de éxito pero me parece que en cualquier momento sale el primero hay mucho interés por ese lado como comentario perfecto perfecto te paso a la última de Matías dice ¿la herramienta tiene alguna funcionalidad de control de cambios? no la verdad que nosotros no tenemos a ver por ahí hay como varias partes de esta pregunta cómo nosotros gestionamos la información nosotros tenemos distintos roles en la plataforma como para que no no venga cualquiera y pueda generar cambios en la aplicación y además el acceso por ahí si uno está por ahí si uno está pensando en cambios más de versión de modelo o se generan ciertas remodelaciones o algo nosotros tenemos dos usuarios bien distintos como comentaba en el caso del banco de Kuwait uno es un usuario que lo va a usar todo el día que básicamente está habilitado a hacer cambios de tipo de resolver orden el trabajo y eso lo tenemos bien controlado con un esquema de permisos y si son cambios de tipo de subir una nueva versión de modelo y eso eso pasa directamente por otro lado con otro tipo de usuario o sea de alguna manera el control que nosotros tenemos es decir bueno la plataforma día a día se usa por el equipo de mantenimiento ahora quién hace los cambios en la plataforma quién es ese usuario que sube nuevos modelos y todo eso sabe pertenecer el equipo de ingeniería entonces de alguna manera el usuario implementador es otro tipo de usuario y trabaja por otro lado no es que una persona operase de mantenimiento va a poder borrar todo o algo así si contesto un poco de eso perfecto perfecto bueno ya vamos cerrando si les parece agradezco a vos Flor también a Sol que está también acompañándonos desde Michigan un poquito más tarde también pero tuvo que madrugar por nosotros agradecerles la participación tanto a ustedes como a los que se conectaron recordarles que el ciclo de charlas técnicas BIM continúa miércoles tras miércoles tenemos la siguiente fecha el 12 de agosto con una charla técnica de NAUF que va a estar acompañada también de Sonda se los comparto en el chat si quieren inscribirse y bueno van a encontrar esta grabación desde el día de mañana subida en nuestro canal de YouTube y les deseamos una buena semana bueno muchas gracias a todos y por todas sus preguntas también estamos en contacto están ahí los datos de contacto de los LinkedIn así que bueno muchas gracias por participar perfecto hasta luego adiós gracias